Antes de comenzar, ¿cuántas han trabajado con quelantes en cosmética? Me imagino que todas en cosmética natural, ¿cuántas han trabajado con quelantes, han incorporado quelantes, saben lo que es un quelante? Como para ver... Hola, Pame. Tal vez indirectamente han incorporado quelantes. Hola, Miriam. Bienvenida a todas las que se van sumando. No, acabo de comprar para probar. Yo lo he usado. ¿Qué has usado, Sofía? Conozco que es, pero nunca lo he trabajado. Yo no aún. ¿Qué quelante has trabajado, LDTA? El PROCIDE. Ah, ya. Indirectamente el PROCIDE. Solo en algunos casos el ácido cítrico. Bueno, vamos a hablar de todo eso en este webinar. No va a ser muy largo porque va a ser bien específico. La idea es que conozcamos dermofil y que podamos entender un poco la función que cumplen los quelantes en cosmética y por qué es tan importante. Ah, el PROCIDE. Ya. Bueno, el PROCIDE es un quelante, el ácido octano hidroxámico específicamente, eso es el PROCIDE. Y tiene una función quelante. No tan potente como el EDTA, pero sí tiene una función quelante. Leí sobre quelantes y lo compré ahora. Ya, entonces vamos a comenzar esta presentación. Vamos a hablar de los quelantes, cuáles son los quelantes disponibles y por qué es tan importante la incorporación de un quelante en cosmética. Si ustedes revisan los INCI de los productos cosméticos, se van a dar cuenta que todos tienen quelante, a no ser que exista una incompatibilidad entre un quelante y algún principio activo que pueda tener la fórmula, que en muchos casos pasa con minerales. Ya cuando hay mucha presencia de ciertos minerales, pueden haber cierta incompatibilidad. Entonces, la presencia de un quelante, yo en lo personal siempre quise, siempre busqué la posibilidad de tener un quelante que no fuera el EDTA, que es el quelante que más utiliza, o sea, es el quelante yo creo universal. Que se utiliza en farmacéutica y se utiliza en cosmética principalmente. Naturalmente, si uno revisa los cosméticos, casi todos tienen EDTA, ¿ya? Y en el fondo un quelante es una sustancia que se une a los metales y ayuda a mejorar la estabilidad y eficacia de los productos. Pero la pregunta en relación a esto es por qué puede existir presencia de metales en una formulación. Porque esa es la función que cumple el quelante, secuestrar a los metales para que no interfieran en la fórmula. Ya sea por el agua o con los componentes de la fórmula, que se puedan oxidar, pueden haber cambios de coloración. Pero, ¿por qué pueden existir metales en una formulación cosmética? Ya, a ver si a ustedes ahí más o menos se les ocurre, ¿por qué creen que pueden existir metales en una formulación? Si alguien tiene alguna idea. Por los extractos, ¿no? Sí, Nico, los extractos, hay mucha presencia tal vez en trazas, porque los extractos nosotros los trabajamos en concentraciones bajas, pero sí muchas veces podemos llegar hasta un 10% en sinergias de extractos, si trabajamos, no sé, tres extractos, por ejemplo, al 3% cada uno, ya casi tenemos un 10%. Y depende la concentración de ese extracto, porque depende del laboratorio, las dosis de cada extracto van variando, por eso hay tantas fluctuaciones de precios en los extractos. Ya hay extractos que tienen una mayor concentración, hay otros que están más diluidos. Entonces, cuando hay presencia de planta, a través de los extractos, o de la mayoría de los principios activos que nosotros trabajamos, puede haber presencia de minerales, ¿cierto? Como el hierro, el calcio, el magnesio, el potasio, todos esos minerales que están presentes en los extractos y en las plantas, porque obviamente a través de la tierra, a través de las raíces, las plantas contienen todos estos minerales y que nosotros podemos traspasarlos a nuestros extractos en trazas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una presencia de minerales o metales en algunos casos. El agua, ¿sí? El agua también, bueno, principalmente nosotros cuando usamos agua destilada, agua purificada, por lo general no hay presencia de calcio y de magnesio que son los que más complican a la hora de formular, pero sí pueden haber otros, en menor concentración casi mínimas, pero sí el calcio y el magnesio que es el mayor problema en el agua potable, nosotros no lo tenemos directamente en cosmética, o sea, obviamente nadie debiera formular con agua de la llave. Por oxidación, sí, y también hay otro factor importante, lo importante es que en el ambiente también pueden haber metales, sobre todo en ciudades más contaminadas, está la polución, todo eso que cuando hay mucho smoke hay presencia de metales pesados en el ambiente y que también pueden llegar a mi crema. Si yo la abro, pueden llegar a mi crema. También pueden haber presencia de metales por trazas. Si ustedes revisan las fichas técnicas de los activos, de todos los activos, siempre en la ficha de seguridad salen, por ejemplo, el contenido de plomo, el contenido de que son, por lo general, los, ¿cómo se llaman? Los metales pesados, ya, como el cadmio, el plomo, el níquel, esto que está regulado y por supuesto que cuando uno compra algún polvo, algún mineral para trabajar en cosmética, en la ficha de seguridad viene esa información y tiene que cumplir, o sea, de hecho, siempre el ácido hialurónico, todos los polvos que uno compra o activos, en la ficha de seguridad viene esa información, que cumpla con la regulación, que no tenga más de X partes por millón de plomo, pero siempre va a haber trazas, ya, entonces los cosméticos siempre pueden haber presencia de metales pesados, más aún cuando uno compra micas o compra arcillas, que no son de uso cosmético, que no tienen un certificado de análisis, y eso yo siempre he sido como súper enfática en el tema de las arcillas, hay arcillas que son muy baratas, que son de uso industrial y muchas veces se venden en cosmética, entonces es súper importante eso, porque nosotros estamos haciendo cosmética natural, que se supone que es más segura que la cosmética tradicional, obviamente la cosmética tradicional no es que no sea segura, pero uno busca alternativas más nobles, entonces no puede estar usando una arcilla de uso industrial, de uso en cerámicas, ya, entonces con eso hay que ser súper riguroso, porque además de ese uso, que puede ser más abrasiva de lo que una arcilla cosmética es, no cumple con la regulación en cuanto a metales pesados, entonces por eso eso es muy importante, ya, para que ustedes siempre lo tengan en consideración, informarse, tener la ficha de seguridad o el certificado de análisis donde viene, esa información de, si se cumple con la regulación, entonces ahí uno ve, yo incluso lo he visto en el ácido hialurónico, dice, por ejemplo, ya plomo, y hay cierta, cierta, la regulación admite que exista plomo en concentraciones que son obviamente íntimas, pero todo eso, toda esa presencia de metales, y que yo creo que la cosmética natural tiene mayor presencia de metales que la tradicional, ¿por qué? porque tenemos las plantas y las plantas tan llenas de minerales, y eso obviamente va a interferir en la estabilidad del producto, la cosmética natural tradicional se basa principalmente en productos sintéticos, que pueden estar libres de estos metales, y tienen mejor estabilidad, ¿ya? Entonces, dentro de la cosmética natural, yo sé que ustedes ven en sus formulaciones que en el tiempo muchas veces ven cambios de coloración, ven cambios en el aroma, y eso se debe en muchas ocasiones por procesos oxidativos, que pueden ocurrir incluso en estos metales al abrir el envase y estar en contacto con el oxígeno, se produce oxidación, y eso genera radicales libres, y esos radicales libres también pueden llegar a generar irritación a la piel, entonces por eso el uso de quelante, yo llevo ya, no sé, hace un año que ya había visto este quelante, pero lo tenía que estudiar mejor porque yo sabía que el ácido fítico, porque este quelante, que es el dermofil PA3, es a base de ácido fítico, yo sabía que el ácido fítico, obviamente es un ácido, se trabaja pH ácido, entonces había que quelar, o sea, había que usar vácer, estabilizarlo, funcionaba mejor a pH ácido, entonces era más complejo, entonces cuando encontré esta alternativa del dermofil PA3, lo encontré súper bueno, porque ya viene estabilizado, ya, dermofil, hay varios dermofil, ya, pero todos trabajan a pH distinto, entonces yo opté por uno que trabajara en el rango de pH que nosotros trabajamos principalmente, porque hay uno que es más ácido, entonces, por eso que la importancia del quelante es tan importante como el conservante, y yo creo que eso era algo que nosotros teníamos en déficit en la cosmética natural, no tener un quelante que pudiéramos trabajar, si bien el EDTA se usa ampliamente como quelante, tiene ciertas, tiene como, hay una controversia que la vamos a revisar, ya, entonces, ¿cuáles son los beneficios de usar quelantes? primero, potenciadores de la conservación, o sea, actúan en conjunto con el conservante, entonces, ¿quién me va a permitir esto? por ejemplo, cuando yo quiero usar un conservante en una dosis más baja, siempre dentro del rango mínimo o máximo, pero yo quiero, por ejemplo, trabajar un conservante que puede llegar a ser medio irritante en algunas pieles, y lo quiero trabajar en la dosis mínima, permitida, y que cumple, lo voy a potenciar con el quelante, y van a trabajar mucho mejor, se potencia, ya, entonces, eso es un beneficio, que yo, es muy bueno, porque me mejora, me mejora, la actividad microbiológica del producto, y me ayuda, y me permite trabajar en dosis más bajas, del conservante, ya, entonces, eso es algo súper beneficioso, en segundo lugar, como agente antioxidante, que es lo que yo les decía, que cuando hay metales, y sobre todo metales pesados, en los cosméticos, que siempre van a existir trazas, es inevitable, estos metales pesados, pueden reaccionar con el oxígeno del ambiente, y van a generar radicales libres, esos radicales libres, van a afectar, a la estabilidad, de la crema, puede generar oxidación en los aceites vegetales, que también ahí tenemos otro problema de la oxidación, de los aceites vegetales, la cosmética tradicional usa principalmente, aceite mineral, que en el fondo son derivados del petróleo, que son más estables, pero ya sabemos que, bueno, no vamos a entrar en esa discusión, pero ya sabemos que presentan, representan beneficios, ya, no hay muchos beneficios en un aceite mineral, más que una emoliencia, nosotros los aceites vegetales tenemos nutrición, tenemos mucha mejor afinidad con el estratocornio, podemos tener vitaminas, presencia de vitaminas en los aceites, entonces, es totalmente diferente, pero eso mismo hace que necesitemos con mayor razón un quelante, ya, entonces, estos agentes, estos agentes antioxidantes, en el fondo, que van a ser los quelantes, en mi, en mi emulsión, o en mi shampoo, o en el producto que yo estoy haciendo, tiene una opción antioxidante, ya, que se potencia mucho, con los antioxidantes que nosotros trabajamos en las fórmulas, porque por un lado voy a quelar, que en el fondo es atrapar a los metales, para que no interfieran en la fórmula, los atrapa, eso hace el quelante, donde ve metales, los toma, y forma complejos, es como que se une a ellos, y los deja, deja la fórmula libre de estos quelantes. Entonces, ¿van bien con los jabones saponificados? Mira, una muy buena pregunta, Claudia, y la respuesta es no. Los jabones saponificados hay que dejarlos como son, no hay que interferirlos, ¿por qué? Porque un jabón saponificado tiene un pH muy alto, y en esos pH, los quelantes no funcionan bien, ya, por lo tanto, por ejemplo, el ácido cítrico, que de hecho lo comentaban en un Reels, que subía hace unos días atrás sobre los quelantes. El ácido cítrico, para que actúe como quelante a lo más, va a estar bien en un pH 6, ya entre 2 y 6 va a andar bien. Obviamente, un saponificado está a pH sobre eso. Por lo tanto, por otro lado, hay que pensar cómo ocurre la saponificación, y esto es súper importante, ¿cómo ocurre la saponificación? La saponificación ocurre porque yo tengo una sustancia alcalina, como el hidróxido de sodio, que es capaz de interactuar con los ácidos grasos, de los aceites, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago el cálculo de la saponificación, yo lo que calculo es cuánto hidróxido de sodio necesito para saponificar tanta cantidad de ácido graso de los aceites. Y yo sé que esos ácidos grasos se van a transformar en glicerina y jabón, ¿cierto? Entonces, yo hago un cálculo, porque esto es una reacción química, ¿ya? Entonces, no es que uno revuelva y ahí quedó, hay una reacción química. Entonces, en esta reacción química, yo calculé cuánto hidróxido de sodio necesitaba para saponificar esos aceites. ¿Qué pasa? Si yo tengo un ácido, yo sé que lo ácido con lo alcalino reacciona, reacciones ácido-base, ¿ya? Una sustancia ácida con una sustancia básica o altalina, que es lo mismo. Estos reaccionan. Entonces, si yo calculé cuánto hidróxido de sodio necesito para una saponificación, y por otro lado le estoy agregando ácido, que va a reaccionar con el hidróxido, ya no voy a tener la cantidad de hidróxido que yo necesitaba para saponificar esos aceites, ¿se entiende? Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco tiene sentido porque el ácido cítrico como que el antes no funciona en pH sobre 7, que es donde nosotros tenemos un jabón saponificado, ¿ya? Entonces, los jabones saponificados hay que dejarlos así, ¿ya? Son súper, son nobles con la piel, pero lo importante es que después yo de aplicarme un jabón saponificado, me tengo que aplicar un producto que ajuste el pH de la piel. Eso es todo. La otra vez hice un reel de eso y como que, no sé, quedó la escoba, casi como que yo estaba diciendo que era lo peor rojo con el saponificado. No es así. Pero, como estamos dejando la piel con un pH más alto, después hay que aplicarse un serum, una crema, o lo que sea que yo haga que la piel restaure el pH. Porque si bien la piel tiene un buffer natural que todo lo va a significar, se va a demorar horas en ajustar ese pH. Y esas horas que se demora en ajustar ese pH puede generar cierta interacción de patógenos en la piel. Porque yo le estoy dando un margen, no sé, de hecho hay un gráfico que una vez lo compartí en la historia de Instagram, que dice que cuando uno se lava la piel con un jabón saponificado, la piel, si yo no me aplico nada, se demora como cuatro horas, creo que era, en recuperar el pH, porque la piel tiene un buffer natural. Pero yo estoy forzando mucho la piel a que baje el pH. Entonces, ¿por qué mejor no ayudarla con un producto que restaure el pH? En ese lapsus de tiempo, donde yo estoy, primero, cambiando el pH de la piel, estoy cambiando la microbiología de la piel. Entonces, eso va a hacer que se pueda poblar de patógenos y todos nuestros microorganismos, que son los que nos protegen, se ven como en desmedro. ¿Ya? Entonces, ese es el único problema que tienen los jabones saponificados. Y déjenlos así, no empiecen a agregarle ácido, porque yo calculé el hidróxido para saponificar los aceites. Entonces, ¿cómo voy a hacer reacción? Si yo le meto un ácido, ese ácido tiene que reaccionar con el hidróxido, eso es inevitable, tiene que reaccionar, así es. Entonces, si yo calculé 100 gramos de hidróxido para, no sé, 200 gramos de aceite, por ejemplo, y yo sé que con eso ocurre una saponificación. Y si yo le meto ácido, este ácido tiene que reaccionar con el hidróxido. Ya no puede quedar ahí como ácido, porque donde encuentre una sustancia alcalina va a reaccionar. ¿Y qué va a pasar con eso? Voy a tener menos hidróxido. ¿Y qué va a pasar con eso? Que va a quedar aceite sin saponificar. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de hidróxido. Entonces, la saponificación hay que dejarla tranquila, así, no hay que inventar que yo le agrego un ácido, porque ya saben, siempre que yo le agregue un ácido al hidróxido de sodio, va a reaccionar. Voy a tener menos hidróxido, me va a quedar aceite flotando, tal vez no tanta cantidad, pero va a quedar aceite sin reaccionar. Eso va a hacer que también el jabón se arrancione más rápido. ¿Por qué se va a reaccionar más rápido? Porque hay aceite ahí que está como aceite y no como jabón. ¿Ya? Es por eso que los jabones saponificados no se pueden agregar quelantes. ¿Ya? Es por eso que cuando se hacen, por ejemplo, jabones rayados con saponificación y se mezclan con agua y yo lavo un vaso, queda opaco. ¿Por qué? Porque no puedo quelarlo. Si yo pudiera quelarlo sería fantástico, pero no se puede. Y si lo integro ya transformado en citrato de sodio, que tú le agregues citrato de sodio, es que lo que pasa es que el poder del citrato de sodio no es alto. Tú le podrías agregar citrato de sodio a la saponificación, pero el poder quelante que tiene el citrato de sodio es muy bajito. Es como que casi que no vas a notar la diferencia. ¿Ya? Ya, consulta. Entonces, el ETA no es tan dañino o sí. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, Rosana, y ahí les voy a responder para que vayamos en hora. Entonces, quería aclarar bien eso de la saponificación para que quedara claro. Tú podrías incorporar, Carolina, como citrato de sodio, porque ahí obviamente ya está como sal, al estar como sal, porque en el fondo tenemos el ácido cítrico y su sal es el citrato de sodio. Entonces, si yo ya lo meto como citrato, estoy metiendo esta sal, pero no tiene un poder quelante importante. ¿Ya? En el champú sólido es diferente, ¿cierto? Sí, en el champú sólido es diferente, porque acá no tenemos una sustancia alcalina que esté reaccionando con un ácido. ¿Ya? No hay una, no hay una, en el jabón, o sea, en el champú sólido no hay una reacción química. ¿Ya? Por lo tanto es diferente. La saponificación, para obtener un jabón, yo estoy haciendo una reacción química. En el champú sólido no estoy haciendo una reacción química. Lo único que estoy haciendo es mezclar cosas que las apelmazo y las hago un champú. ¿Dónde hay una reacción química? Solamente cuando ajusto pH. Nada más. Pero en el producto no hay una reacción química. Entonces, el otro punto importante es que son reductores de la dureza del agua. Ya sabemos que, al menos en Chile, la dureza del agua es súper alta. Hay partes que tienen 50 partes por millón de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Carbonato de calcio es principalmente el que más afecta, pero también es el carbonato de magnesio. Hay partes, solo dentro de Santiago, hay zonas donde tenemos 50 partes por millón de estos carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que son las durezas del agua. Y tenemos partes donde tenemos 600 partes por millón. Así de diferente es el agua dentro de una misma ciudad. Ya hay zonas como en Valdivia, que también hay como 50 partes por millón. Alto Fagasta, que es un suelo totalmente mineral, por lo tanto, la cantidad de carbonato de calcio y carbonato de magnesio es súper alta. Entonces, todo eso, cuando yo me lavo el pelo, ¿cómo interfiere en el producto? Yo tengo un shampoo que tiene un tensio activo, ¿cierto? Y este tensio activo, cuando se encuentra con el carbonato de sodio y con el carbonato de calcio, que son las durezas del agua, interacciona. Tensio activo y sales del agua, ¿ya? Al interaccionar, el producto genera menos espuma. ¿Por qué? Porque ese tensio activo está unido a esta sal. Por lo tanto, va a generar menos espuma, porque tengo menos tensio activo disponible. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando yo veo el agua, yo no veo el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. Si el triunfo lo ve, por ejemplo, en el hervidor, cuando hierve el agua, ahí queda, como zarro. Entonces, pero cuando yo doy el agua de la llave, yo no veo el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio porque está solubilizado en el agua, ¿ya? Está solubilizado. Ojo, el magnesio del agua es necesario para el organismo, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente en la cosmética no, pero el magnesio es bueno. Tomar agua potable porque tiene magnesio y nos da dosis de magnesio importante para el organismo. Entonces, cuando yo tengo el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, reaccionan con el tensio activo. Tengo menos tensio activo disponible, por lo tanto, se genera menos espuma. Entonces, por eso hay zonas que el champú le genera menos espuma, por lo tanto, más que hablar de espuma, menos limpieza, porque al final eso es. ¿Y qué pasa? Que esa interacción entre el tensio activo y las sales del agua forma como una dureza, como lo que ustedes ven en el hervidor cuando alientan el agua. En el fondo, ¿qué está pasando? Se precipita, se genera un precipitado. O sea, esa dureza del agua reacciona con el tensio activo y ya no está soluble en el producto, sino que genera como esa cal que uno ve en los hervidores. Y eso va generando residuos en el pelo. Ya, entonces, por eso el pelo también puede quedar más opaco. Y con respecto a los emulsionantes cationicos, que serían los que nosotros utilizamos para los acondicionadores, disminuyen el poder de suavidad, de acondicionamiento, porque también hay una interacción. Entonces, ahí tenemos otras funciones del quelante. Que, en vez de que el tensio activo reaccione con estas sales del agua, el quelante va a interaccionar con ellos y va a dejar disponible el tensio activo para que haga la función que tiene que hacer. ¿Y sirven esos filtros de ducha con piedrecitas para la dureza del agua? Sí, 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 porque ahí tú estás sacando el carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, que al final eso es lo que uno necesita sacar para que el pelo y el shampoo funcione bien, ¿ya? Obviamente, si sacas otras cosas, como que no tiene tanta relevancia, pero en la ducha es bueno sacar el carbonato de calcio, que es el carbonato de magnesio. No así, como les decía, para tomar. Ya, para tomar ese magnesio que me entrega el agua es bueno. Bueno, entonces, esa es la función reductora de la dureza del agua. Mejora la eficacia de los activos. ¿Por qué? Porque mientras el quelante está interactuando con estos metales, está dejando que los principios activos penetren bien. Ya, entonces también ayuda indirectamente con eso. Y también genera una estabilización del color, ¿ya? Cuando yo le agrego pigmentos, ya sea antioxidantes, por ejemplo, no sé, la cúrcuma, el ibiscus, sobre todo los antioxidantes que son de berries, ¿ya? Que todos los antocianócidos, todos esos que son de colores rojos, en el tiempo se van, desaparecen, ¿cierto? Se van desvaneciendo. Entonces yo con esto también ayudo a estabilizar el color, porque yo estoy evitando que los metales interaccionen con esos pigmentos. Y al no interaccionar, yo voy a generar la estabilidad de la fórmula. Con esto no quiere decir que el color va a durar para toda la vida, pero sí va a mejorar mucho en comparación a no tenerlo. Ya, entonces, si se fijan, la función del quelante es súper importante. Yo encuentro que era muy necesario para ver una mejor estabilidad en nuestras formulaciones cosméticas, porque ya nosotros tenemos claro que nuestras formulaciones son mucho más inestables por reacciones enzimáticas, por antioxidantes, por aceites vegetales. Tenemos como esa deficiencia, que obviamente es deficiencia en cuanto a estabilidad, porque es un producto tradicional que no tiene todo eso, no lo tiene, no lo ve. Utilizando el quelante, ¿podremos ahorrar la utilización del tampón del cítrico y citrato? Sí, sí, sí. No necesitaríamos utilizar el tampón de cítrico y citrato. Sí, cuando nosotros trabajamos con ácidos, es bueno seguir incorporando el tampón o buffer de láctico y lactato, porque eso más que nada tiene que ver con el ajuste de pH. Ya, pero en pH 5 o 6 podrías reemplazarlo, porque ahí es difícil que un pH se mueva. Ya, entonces esa es la importancia que tienen los quelantes, por eso que la cosmética trabaja tanto con el EDTA. ¿Cuál es el problema que tiene el EDTA? Bueno, después voy a ver esto. Bueno, el EDTA de partida es sintético. Yo no tengo nada contra lo sintético. Ya, cuando lo sintético no sea perjudicial para la piel ni para el medio ambiente, yo no creo que exista un problema que sea algo sintético. O sea, mucho de lo que nosotros trabajamos es sintético, pero es como que la palabra sintético que viene de síntesis química en el fondo, como que casi que el demonio. Yo encuentro que no tiene nada de malo que un producto sea sintético mientras sea bueno con el medio ambiente y con la piel. Pero en este caso el EDTA, más que por ser sintético, es por el tema de la biodegradabilidad que tiene. En cambio, Dermofil, PA3, como les decía, Dermofil hay varios porque es a base de ácido fítico y hay distintos pH de Dermofil. Ya, yo traje el PA3 porque me permite trabajar en un rango de pH sin problema de 3 a 6, que es como el rango que uno trabaja. O sea, se puede trabajar hasta 7, pero mientras más cercano a 6, mejor potencia va a tener. Y Dermofil es natural porque es a base de ácido fítico, agua y alcohol. Esa es la sinergia que tiene Dermofil. Agua, alcohol y ácido fítico. Y el ácido fítico se extrae de legumbres y cereales. Ya, por lo tanto, es natural. El EDTA no es biodegradable. ¿Y cuál es el problema que es donde se ha analizado más y cuál es la controversia que tiene el EDTA? Es que el EDTA está en todo. El shampoo, el acondicionador, la crema, la pasta de dientes, todo. Por lo tanto, hay como... Más que nada tiene que ver con la persistencia en el medio ambiente por la fuerza capacidad que tiene de formar estos complejos, pero es porque está en todo. ¿Ya? Y no es biodegradable. En cambio, Dermofil PA3 es biodegradable. También es eco-certificado. Entonces, eso también nos da una garantía. ¿Ya? Que sea eco-certificado. Tiene el sello ECOCER. ¿Y cuál es el otro problema que tiene el EDTA? Que tiene un potencial irritante. No quiere decir que te vaya a irritar, pero sí hay personas que pueden presentar irritación. Y se han hecho... Acá yo no quiero caer en la exageración. ¿Ya? Pero se han hecho algunos estudios en ratas donde se ha encontrado que el EDTA puede generar problemas renales, pero esos estudios se han hecho en altas concentraciones. Porque nosotros el EDTA lo trabajamos en concentraciones mínimas. Entonces, es como, no sé, como cuando yo me echara el tensio activo en el ojo, o el tensio activo solo en el ojo, me va a irritar. Entonces, se han hecho estos estudios en ratas y se ha demostrado que pueden haber problemas renales con el EDTA, pero considerando altas concentraciones. En el EDTA no se trabaja en altas concentraciones, pero sí hay una... Es acumulativo. En el fondo, hay una persistencia porque el otro está en el shampoo, en el acondicionador, en la crema, en el serum, en el tónico, en el... En todo. Si ustedes revisan sus productos, o van al supermercado, van a ver que todo tiene EDTA. ¿Y cuándo hay más presencia de EDTA? Cuando hay un producto que requiere un juague por el agua. ¿Ya? Entonces, siempre la concentración del quelante es más alta cuando hay un shampoo. ¿Por qué? Porque va a necesitar quelar con mayor potencia porque el agua de la ducha tiene muchos minerales. Al revés. ¿Usamos el buffer? ¿Podemos ver el quelante? No. No, Sandra. O sea, mira. El quelante, ustedes nunca lo han usado. Yo no te podría decir, es esencial. Sí, para mí es esencial. Por eso lo traje. Pero si no, ¿para qué lo voy a traer? Porque yo sentía que faltaba algo que me permitiera mejorar la estabilidad de los productos. Pero el buffer tiene una función de ajustar pH. Esa es la función del buffer. Por defecto puede ayudar a quelar, pero no es un quelante. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. ¿Podrían aparecer esos puntitos rojos porque capta hierro? Ya, mira, con respecto a eso, Alexandra, una muy buena pregunta. Y eso, ¿qué es lo que uno podría pensar? Que también en algún minuto yo lo pensé, como pasaba con el PROCIDE, que aparecen puntitos, no es que haya quelación de hierro. ¿Por qué? Porque cuando hay un quelante, este quelante lo que hace es permitir que el producto esté solubilizado, no que aparezcan puntos. Esos puntos pueden ser por oxidación. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con la quelación. Porque esos complejos nos debieran aparecer como puntos. ¿Este quelante sirve para todo tipo de emulsiones serundáceo y alurónico? Sí. Sí, Javi. Sirve para todo, menos para emulsiones WO. ¿Ya? Porque en realidad yo creo que le detean poco porque al quelar minerales puede hacer que se pierda la estabilidad de la emulsión. Entonces, cuando yo tengo una emulsión que es WO, que WO es que el aceite queda cubriendo estas pequeñas gotitas de agua, puede haber una interferencia. ¿Ya? Pero la mayoría de las emulsiones que nosotros trabajamos son OW. ¿Ya? Con Oliver Mill, Montano, Blessigel. Eh, casi todos son, eh, OW. Entonces, cuando hay una emulsión WO, o sea que el aceite que va cubriendo estas mini gotitas, ahí puede hacer que pierda estabilidad la emulsión. ¿Ya? Entonces, ahí no es recomendable trabajar. Pero lo puede trabajar en ácido hialurónico. Imagínense la vitamina C. El ácido ascórbico se va a potenciar mucho con el dermofil. Si en otros países no tienen dermofil, pueden buscar la opción del ácido fítico. ¿Ya? El ácido fítico. Pueden buscar esa alternativa. Lo que pasa es que el dermofil viene ya equilibrado. Ya, para trabajar en un pH bien listo, una gota, es súper pesado el dermofil. Tiene una densidad del 1,5 gramos por centímetro cúbico. Piensen que el agua tiene 1. O sea, que una gota de dermofil pesa mucho más que una gota de agua. Ya, o sea, una gota de dermofil pesa 0,07 gramos aproximadamente. O sea, para una crema de 100 gramos, una gota y listo. Si yo la quiero en un champú de 100 gramos, dos gotas y listo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se trabaja en dosis muy bajitas. Entonces, en una crema, suficiente. Tal vez, si por ejemplo yo voy a hacer una vitamina C, le agregaría un poquito más con la dosis máxima porque me va a ayudar a potenciar. También es un efecto antioxidante. No, Javi, no es irritante. No es irritante el ácido fílico. Y además que piensa que se le agrega una gota para 100 gramos de producto. Con una gota tú lo estarías trabajando al 0,07%. Con dos gotas al 0,1. Ya estás casi en la dosis máxima. La dosis máxima es 0,2. Con tres gotas estás en la dosis máxima. Entonces, es muy eficiente. Y obviamente, yo cuando voy a hacer un producto de enjuague capilar, ahí le agregaría más. Y también cuando voy a hacer una vitamina C o cuando hay mucha presencia de planta, muchos activos vegetales, más. Por ejemplo, si voy a usar un agua de rosa o un agua micelar. A pesar de que el agua micelar es con enjuague, pero no es como un shampoo donde la gente se pasa las manos y quiere la espuma y que el pelo quede brillante. La cara igual me va a quedar limpia con un agua micelar. Pero cuando hay mucha presencia de planta, yo le agregaría mayor concentración. Y ahí voy a leer las preguntas para que no me falte nada. Usando que el antiácido cítrico se puso al buffer de cítrico y citrato. No sé, tendríamos que cambiar el buffer. No, lo que pasa es que, Andreina, mira, de partida el ácido cítrico no es un... Para poder trabajar el ácido cítrico como que el antes, tú lo tienes que trabajar en dosis como entre el 0,2 y el 1%. ¿Qué pasa si tú le agregas ácido cítrico a una fórmula entre el 0,2 y el 1%? O sea, el pH se te va a 1. Entonces es como muy poco viable trabajar el ácido cítrico como que el antes. Ya, entonces por eso cuando se trabaja el buffer de cítrico y citrato en conjunto como buffer, se dice que tiene propiedades que el antes, porque claro, las tiene, además de ser un buffer. Ya, porque ahí yo tengo un equilibrio de ácido cítrico y citrato. Ya, pero tiene que estar más o menos en esas dosis. Entonces si tú lo trabajas como sin un buffer, tú agregas el ácido y se te va automáticamente el pH a 1, porque es súper potente como al incorporarlo. Entonces, si tú trabajas el buffer de ácido cítrico y citrato, hasta ahí llegaste, no le agregues más ácido, porque ya está, el ácido cítrico y el citrato ya está como buffer en un pH 5, por ejemplo. Si le agregas más ácido, se va a perder el buffer, va a tener que ajustarlo nuevamente. ¿Ya? Entonces no tiene sentido. O sea, yo hago el buffer y hasta ahí llegué. No le agrego más ácido. Y si quieres trabajar el ácido cítrico solo como quelante, le vas a agregar un 0,2% de ácido cítrico y el pH se te va a ir, a no ser que sea un producto que tenga un pH muy alto. Que tú le agregues el cítrico y te queda el pH. ¿Ya? Pero, aún así, el ácido cítrico por sí solo no tiene un poder quelante tan alto como el ácido fítrico y el EDTA. Ya, por eso el EDTA se usa ampliamente. En alimentos funciona bien el ácido cítrico. Por eso uno lo ve mucho en alimentos. Y, por ejemplo, cuando uno hace un suavizante de ropa base de ácido cítrico, ahí también funciona bien porque yo le meto agua, ácido cítrico, el pH me quedó en 2 y no pasa nada. Pero tengo una concentración de ácido cítrico alta. Entonces, ahí esas carbonatos de calcio y carbonato de magnesio las va a quelar bien. Pero los otros no los quela bien. Entonces, ahí es un problema. Y lo mismo pasa con el ácido octano-hidroxánico, que es el PROCIDE. El PROCIDE que la hierro, cobre y zinc. Pero no me va a quelar carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que son las durezas del agua. ¿Ya? Entonces, eso como que también es súper importante. No, los quelantes no quedan todo. ¿Ya? Para nuestras formulaciones es mejor utilizar agua destilada y no agua mineral. Siempre va a ser mejor utilizar agua destilada, sobre todo cuando hay mucha planta. O, a ver, lo que pasa es que el agua destilada y el agua purificada es como lo mismo. Solamente el proceso es distinto. Cuando se destila agua, yo el agua la evaporo y lo que queda abajo son los metales pesados y los ciertos minerales. ¿Por qué? Porque se evaporan a mayor temperatura. Por lo tanto, como yo la evaporo hacia el agua a 100 grados, quedan ahí. Y cuando yo hago un agua purificada con filtro, estoy sacándole los minerales también. Estoy sacándole todas esas cosas al agua que no quiero que estén con estos filtros. Ya, entonces, eso también es súper importante. Da lo mismo, lo importante es que sea un agua purificada, que realmente sea purificada. Porque de repente las que uno compra a estas personas que venden agua, a veces agua de la llave. O sea, el quelante ideal para usar en las formulaciones que tengan la mayoría de agua. O sea, el quelante ideal para usar en formulaciones que tengan la mayoría de agua. No, me refiero al agua, Nico, de... El quelante es bueno trabajarlo cuando hay muchas plantas, cuando hay muchos, por ejemplo, vitamina C, vitaminas. También cuando hay ciertos pigmentos. Ahí es muy bueno utilizar quelante. Y cuando yo voy a hacer productos con encuadre. ¿Por qué? Porque va a interactuar con el agua de la ducha y eso va a generar estas durezas. En productos sólidos, ya que puede llevar mucha grasa y no agua. ¿Qué beneficios tiene ahí? Alexandra, ahí justamente es el tema con la dureza del agua. Que va a mejorar mucho la espuma. Y también que los productos sólidos muchas veces pierden el aroma con mucha rapidez. Y acá el quelante también ayuda con que no se distorsione el aroma. Porque esos aromas muchas veces se distorsionan por oxidación. Entonces también el quelante ayuda con eso. No es un fijador de aroma. Sino que hay ciertas moléculas aromáticas que se dañan con mayor facilidad. Y eso hace que el producto pierda aroma. Ustedes pueden tomar un jabón, un champú sólido y en el tiempo huele distinto. Entonces ahí también el quelante tiene esa función. Y también con el color, con el pigmento. Porque nosotros los champú sólidos jugamos mucho con los colores. Y cuando son colores naturales, también el quelante te va a ayudar con eso. Y con el agua de la ducha. ¿Qué beneficios tiene el ácido fítico con respecto al ácido cítrico? El poder. El poder quelante, Sandra. El ácido fítico tiene un mayor poder quelante que el ácido cítrico. ¿Cuál es la diferencia con el procedimiento? ¿Cómo con el procedimiento, María Paz? Ahí me perdí. Genial. Es cierto que al pasar algunos meses la formulación cambia. Se oxida algunas veces o el aroma cambia. Exactamente. Y ahí el quelante tiene una función súper importante. Porque si se fijan, los productos tradicionales no les pasa eso. Bueno, no les pasa eso primero porque si es que llegan a usar un aceite vegetal, no sé, llevan un 1%. Siempre mineral oil, aceite mineral, dimeticonas, arpa silicona, emolientes, mineral oil, mineral oil, mineral oil, todo eso que es súper estable en el tiempo. O sea, no se pone, digamos. O sea, ustedes pueden oler un aceite de coco fraccionado hoy. Como es saturado, no le pasa nada. Y al año sigue igual. En cambio, ustedes huelen un aceite de girasol hoy, un año y hasta rancio. Entonces, todo eso obviamente juega en desmedro de la cosmética natural. Por lo tanto, agregar un quelante es algo que es súper beneficioso. Sería útil entonces cuando se utilizan arcillas, ya que generalmente duran menos los productos con ellas. Mira, Alexandra, si un producto con arcilla te dura menos es porque la arcilla puede ser no esterilizada. ¿Ya? Que es lo que les decía al principio. Cuando una arcilla, sobre todo el carbón. Por ejemplo, el carbón activado es muy fácil de que se contamine. Porque el carbón activado atrapa, atrapa. Las arcillas también tienen una capacidad de atrapar. Y muchas veces, si son arcillas industriales que se sacan del suelo con una pala y se meten a un saco porque son para uso en cemento, o para uso en cerámica, uso industrial. Lo más probable es que tenga ya contaminación. Y tu conservante está para proteger a la formulación. Pero ya tu arcilla está contaminada. Entonces, ojo con eso. ¿En qué dosis usaríamos el ácido fítico si no conseguimos dermofil? En ese caso, Guillermina, también lo tienes que trabajar como bajito. Bajito, como al 0,1%. No más. Es muy difícil de trabajar y de solubilizar. No, porque viene líquido, Nico. Una gotita. Yo por lo menos todas estas dos semanas que lo he trabajado en todas las formulaciones. Una gotita. Una gotita. Al final, en la emulsión. Por lo general, lo trabajo al final porque si bien ya tiene un pH ácido o dermofil como tal. Si yo le mido el pH, no me acuerdo bien, pero creo que tiene un pH punto tipo como 3. Una gotita de dermofil en 100 gramos no te va a bajar el pH. Entonces, no es algo como que me va a intervenir en el pH de la fórmula. Y así se recomienda que cuando la fórmula puede verse afectada por el pH de dermofil, al agregarlo, mejor solubilizarlo antes en agua. Porque, ¿qué pasa si yo tengo agua? Agrego el dermofil, obviamente agua de la fórmula, no agua extra. Entonces, por ejemplo, yo separé 10 gramos de agua de mi fórmula y ahí agregué el ácido fítico. En esos 10 gramos de agua, el ácido fítico ya no va a tener pH 3, va a tener pH 5. Porque esa gota está diluida en un pH de agua que debe tener un pH 6, 7. Entonces, si yo tengo un agua con un pH 6, 7, le agrego la gota de fítico de dermofil, ya no va a tener pH 3, va a tener pH 5. Y ahí lo incorporo a la fórmula. Esa es una forma de incorporar dermofil. Si a usted le da miedo por el tema del pH, de su fórmula total, separan un poquitito de agua, agregan la gotita o las dos gotitas de dermofil. Con eso ya no tengo el ácido fítico a un pH 3, sino que a un pH un poco más alto y ahí lo voy a incorporar a la fórmula. Pero por lo menos yo hasta el minuto lo he trabajado en formulaciones y lo agrego al final sin ningún problema. Porque es muy poquitito, entonces es muy difícil que una gota te signifique el producto y que pueda llegar a desestabilizar el emulsionante, por ejemplo. Porque ya sabemos que los emulsionantes resisten ciertos pH. Entonces, si yo tengo un emulsionante que resiste un pH de 4 a 7, yo le agrego una gota de fítico y el pH me lo deja en 3, la emulsión se puede desestabilizar, ¿cierto? Ya, pero acá no va a pasar. ¿Por qué? Porque es una gota. Entonces es muy difícil que el pH baje tanto. Pero si ustedes quieren tener mayor seguridad o miedo, esa gota de fítico, la insuelven un poquitito de agua a la fórmula y luego la agregan. Entonces así ya es como que están neutralizando un poco el ácido, ¿ya? ¿El ácido fítico ayuda en qué? Es un quelante. Pues de eso es lo que hemos estado hablando todo este rato. El ácido fítico es un quelante. ¿Cuál es el problema del ácido fítico? Que como tal viene en polvo y tienes que incorporarlo a la fórmula y te la puede acidificar y muchas veces va a requerir quelante. Bueno, pues va a referir, te va a requerir un buffer para que el pH no se mueva, ¿ya? Y va a trabajar en un rango de pH ácido, como ácido fítico. El ácido fítico, si yo le incorporo a la fórmula no me va a permitir, pierde propiedades quelantes a pH más alto. pH 5, 6, ya no es tan quelante. ¿Qué pasa? Que dermofil es un activo que está fabricado a base de agua, alcohol y ácido fítico. Y está estandarizado. Y hay dos, hay tres ácidos, hay tres dermofil, ¿ya? Yo el que tengo es el PA3, que es el que me permite trabajar en los rangos de pH que nosotros trabajamos normalmente. Hay otro dermofil que trabaja en un pH más ácido y hay otro que es para pH súper alcalino. Ahí, por ejemplo, podrían poner en los jabones saponificados, ¿ya? Entonces, y está hecho para que trabaje establemente en ese pH. De hecho, dermofil, que es a base de ácido fítico, dermofil PA3, es más estable como quelante en un pH más cercano a 6, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo quiero meter un producto a pH 3,5, va a seguir funcionando. Pero si yo tengo un producto a pH 5, 6, va a tener mucho mejor poder quelante, ¿ya? Entonces, dermofil es a base de ácido fítico, pero está estandarizado para yo poder trabajarlo en los rangos de pH que trabajamos. En cambio, si yo trabajo el ácido fítico como tal, como polvo, lo disuelvo en agua, tengo que trabajarlo en un pH ácido porque no está estandarizado, ¿ya? Esa es la diferencia de trabajar con el ácido fítico a trabajar con dermofil, ya que ya está estable para ser trabajado en un pH. En champú mejora estabilidad de los espesantes y se nota que mejora la espuma en los champú líquidos son mi debilidad. Ya, Alexandra, bueno, ahí hay que considerar un punto que, primero, el champú también esté bien formulado. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, no sé, de repente hay personas que hacen el champú solo con betaína, yo no puedo pretender que mi champú solo con betaína tenga un poder de limpieza potente, ¿ya? No podemos comparar un champú formulado con lauret, el laurel sulfato de sodio lo vamos a dejar fuera porque ya casi ninguna marca formula con laurel sulfato de sodio. Lo que usan siempre es lauret, sulfato de sodio, que sigue siendo un sulfato, pero un poco más suave. No podemos comparar la espuma que da el lauret, sulfato de sodio, con los tensioactivos naturales como los glucósidos, como la betaína, como el cocoanfodiacetato, con el succinato. No es igual, siempre va a ser más suave. Eso tiene que quedar claro. No podemos comparar un lauret con estos otros. Si yo hago un champú y lo equilibro bien con salcocinato, que tiene un buen poder de limpieza, porque también tiene carga, sí voy a lograr una buena limpieza. Y si le agrego dermofil, voy a mejorar las propiedades del producto, pero yo no puedo esperar que el quelante haga maravillas con la espuma, la va a potenciar, pero no es que va a ser la solución, aunque haya un champú que está así más o menos, le agrego dermofil y ya lo solucioné. No. Ya está acá nosotros como que entramos a hilar más fino. Ya es como cuando nosotros ya vemos que la formación se oxida en el tiempo, se pone de mal olor, la espuma sería mejor si tuviera un quelante. Claro, mejor incorporarlo. Pero ya estamos hilando fino cuando nosotros queremos hacer productos como más finos, más estable, más equilibrado, que mejoren las cualidades del producto. El Orserum se agrega junto con el buffer. Al final, Carla, o sea, perdón, agregas el dermofil y después agregas el buffer. Es que depende, porque nosotros sabemos que el buffer lo podemos agregar, por ejemplo, el de cítrico y citrato, si lo agregas en la fase acuosa, al final agregas el dermofil. Y si el buffer, trabajando con láctico y lactato, y lo agregas al final, el dermofil lo agregas a dermofil y después el buffer al final para ajustar. ¿Ya? Y si no agregas buffer, el dermofil al final. Como que tampoco es como, ah, ya, tiene que ir en tal lugar. Ya, como que tampoco es una cosa tan delicada. Ustedes lo agregan en la fórmula dentro de la tercera fase en cualquier momento. Ya, pero cuando hay un buffer, siempre yo lo que hago al final del buffer es medir el pH. Entonces, como que el buffer uno siempre lo agrega al final. A no ser que lo haya agregado en la fase acuosa. Para productos sólidos, como champú o acondicionadores, es mejor reemplazar el ácido cítrico por el dermofil. No, pero porque el ácido cítrico yo lo uso para ajustar pH. Entonces, el ácido cítrico sigue siendo para ajustar pH. Y además le agrego al dermofil. Ya, el ácido cítrico, yo tengo que ajustar el pH de mi fórmula. Porque si no, me puede quedar muy alto, ¿cierto? Entonces, ajusto pH y el dermofil lo puede agregar en el agua. Puede ir junto con el agua y el cítrico. ¿Por qué? Porque como dermofil tiene un pH ácido, no se va a desnaturalizar, no se va a dañar. Si va mezclado con el cítrico, que también es ácido. El ácido fítrico ayuda a despigmentar. O sea, el ácido fítrico es un ácido débil. Un ácido débil tiene propiedades como ácido. Pero acá la dosis es tan ínfima que no lo estamos viendo como con propiedades despigmentantes o queratolíticas. Porque piensa que son cantidades ínfimas. ¿Qué se considera mucha planta? Infusión, dos extractos. Sí, eso, mira, cuando ya hay mucha planta, una infusión. Y dos o tres extractos. Ya, además, hay que pensar que dos o tres extractos. Pero los activos, por lo general, son todos vegetales también. Entonces, ya cuando hay un 10% de material vegetal, es apta planta. ¿En capilares mejora la sensorialidad? No, no tiene que ver con la sensorialidad. Ah, en el pelo final, sí. Y el brillo también en el efecto cationico del acondicionador. Porque al agregarlo a un acondicionador, mejora el efecto cationico. Cuando nosotros tenemos un acondicionador, también se genera una interacción entre las sales y el efecto cationico del acondicionador. Entonces, que vaya un quelante también va a ayudar a que el pelo quede mucho mejor. Porque además, estás evitando que queden esos residuos. ¿Me ayudaría a mantener el color de las toxantinas? Sí, todo lo que tiene que ver, porque en el fondo es un antioxidante también. Me va a ayudar a generar un efecto antioxidante. Ya, entonces, va a ayudar también con la oxidación de los aceites vegetales. ¿Cuál era la diferencia con Procide? Ya que Procide es un quelante, ¿cierto? Que nosotros lo usamos como conservante. Pero Procide quela solamente hierro, pobre y zinc. Ya, en cambio, que era lo que tenía acá. Acá podemos ver, miren, el EDTA es el quelante que se ha usado siempre. Ya, es el más potente, etcétera. Pero en la presentación de dermofil, que esto tiene estudios, no es que está hecho así a la loca. Está este gráfico donde se presenta el dermofil PA. Si se fijan acá dice PA, no dice PA3. ¿Por qué? Porque se refiere a toda la gama de los PA, que son todos los quelantes. El PA3, no me acuerdo cómo se llama el más ácido y cómo se llama el más alcalino. Ya, pero son todos a base de ácido fítico, solamente que están estandarizados para trabajar cada uno en un rango de pH. Entonces, si se fijan, acá se compara dermofil con el EDTA, que es el más usado porque es el más potente. Y fíjense que en todos el dermofil le gana en poder quelante. Acá tenemos el magnesio y el calcio, que son los que están presentes en el agua, en el agua de la ducha. Fíjense que dermofil, que está en fucsia, le gana por más del doble al EDTA en cuanto al poder quelante. Después tenemos el cobre, el hierro, el cobalto, el níquel y el zinc. Y en todos le gana. Y acá, esto nosotros lo tenemos principalmente en plantas, con hierro, el zinc, el cobre. Ya, entonces, todo eso, el dermofil le gana al EDTA. Entonces, es bien revolucionario este quelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Procide? Que Procide solamente quiela hierro, cobre y zinc. ¿Me va a servir agregar Procide a un shampoo para quelar las sales del agua? No, porque no quela ni magnesio ni calcio. Esto es lo que tiene el agua. El agua de la llave, calcio y magnesio. Eso es lo que yo necesito quelar para que no reaccione con el tensio activo. ¿Ya? Y Procide no quela eso. Entonces, va a quelar esos tres nomás. Y principalmente, lo que queda es el ácido octanidroxánico, que es el Procide, es el hierro. Ya, ese es su mayor poder quelante. ¿Qué porcentaje más o menos se usa el dermofil en shampoo sólido o acondicionadores? Es igual. La misma concentración. Pero, como el 0,2 que yo usaría la máxima. La máxima. O incluso podría llegar a 0,3. Porque, como obviamente el producto dura más y no tiene el agua, podría llegar a ser 0,3. Lo que pasa es que nunca vienen estandarizados los activos pensando en la cosmética sólida. Todavía no. Solamente viene como basado en los líquidos. Pero yo usaría la máxima y tal vez un poquitito más. Ya me enamoré del dermofil. Si la fórmula de shampoo sólido tiene ácido cítrico y quiero agregar un quelante, ¿se debe ajustar a la cantidad de ácido cítrico? No, el ácido cítrico ajusta pH. Y no hay que hacerle. No hay que cambiar nada, 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 nada. El ácido cítrico es para ajustar el pH. Y como yo estoy dejando, por ejemplo, usé un 1% de ácido cítrico para que mi shampoo sólido quede en pH 5. Eso se sigue haciendo igual. ¿Y qué va a pasar? ¿Que el ácido cítrico en ese pH va a tener un poder quelante? Sí, pero es muy bajo. Por eso no se usa como quelante en cosmética. ¿Ya? Entonces, adicional a eso, tú le agregas el dermofil. ¿Ya? Y además de ayudarte con el poder quelante de las sales del agua, te va a ayudar a mantener, a mejorar las cualidades organolépticas del shampoo. ¿Cuáles son las propiedades organolépticas? El color, el aroma, ese olor a rancio que empieza a salir, porque también te va a ayudar con el poder antioxidante a los aceites vegetales. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que está acá. Entonces, como datos operacionales, se recomienda combinarlo con otros antioxidantes para un máximo potencial. Eso sobre todo cuando hay cosas que son antioxidantes. Y acá no estamos hablando de la quelación de los minerales, esas cosas. Pero, por ejemplo, con la vitamina E, si yo quiero mejorar el poder antioxidante, va a mejorar mucho si le agrego vitamina E. Entonces, por ejemplo, en las vitaminas C, sean estabilizadas o no, en el retinol sean estabilizados o no, que siempre puede haber una oxidación del producto, agregar el producto, el dermofil va a ser siempre favorable, y más si yo lo acompaño, por ejemplo, de la vitamina E, que es el tocoferol. Entonces, además, protege los ingredientes valiosos de la oxidación, por ejemplo, los aceites insaturados, los componentes de las fragancias, que es lo que les decía, que a veces una fragancia hoy huele exquisita, pero después al mes, esa manzana ya no huele con el mismo olor a manzana, sino que huele como a una manzana media podría. Mira, pasa eso, cambian porque hay ciertas notas aromáticas que se oxidan con facilidad, y dermofil también ayuda con eso, ¿ya? Es producto con enjuague porque ya dijimos que evitan estas durezas del agua, y como dice acá, la eficacia óptima se alcanza a un pH cercano a 6. Eso no quiere decir que un pH 5 no va a funcionar, pero siempre a un pH más cerca a 6 siempre va a ser más óptimo. Entonces, un producto, eso no quiere decir que yo ahora voy a formular todas en 6, ¿ya? Porque pueden formular el pH 5 y van a tener muy buenos resultados, pero está probado que en 6 es como el máximo potencial de desquilación del producto. Para agregar el dermofil a una fórmula de shampoo sólido, imagino que reduzco el agua y el acondicionador reduzco el acondicionador. Es que lo que pasa es que Jennifer es tan ínfimo que piensa que, bueno, siempre el agua es la que gana o pierde, o un aceite, para que te sume el 100%, ¿cierto? Pero piensa que estamos hablando de un 0,1%. Entonces, como que, claro, si tú quieres ajustar la fórmula para que esté cuadradita en un 100%, descuentas del agua o descuentas de un aceite, como tú quieras. Es tan poquitito que en ningún caso va a afectarse al aceite, si es el agua al que se le reduzca. ¿Tiene sentido usar en un suero oleoso? El problema que ahí ya entramos en el tema de la solubilidad es hidrosoluble. En realidad, no he probado. Me hiciste dudar, Pilar, porque como tiene alcohol, y el alcohol es un solvente, puede ser que sea soluble en aceite. Pero habría que probar, ¿ya? Sí tiene sentido si ese aceite tiene aceites muy oxidativos. ¿Por qué? Porque cumple con proteger de la oxidación a los aceites. Pero ahí habría que probar si se disuelve en aceite. De lo contrario, habría que incorporarlo con un solubilizante para que se incorpore mejor, ¿ya? Pero sí tiene sentido. El tema que hay que analizar es la solubilidad, porque es agua, alcohol y asiofítico. Como tiene alcohol, podría llegar a ser soluble en aceite, ¿ya? Pero no estoy segura. En emulsiones y sérum se debe usar siempre combinado con otros conservantes. O sea, el conservante no se puede omitir, ¿ya? Nunca, nunca, nunca omitir el conservante. Acá lo que hace el quelante es potenciar el efecto del conservante, potenciar el efecto del antioxidante, ayudar a quelar para que el producto se mantenga en mejores condiciones. No hay problema con los conservantes usados en cosmética natural, no, no, ninguno. No hay ninguna, ninguna interacción. La única contraindicación que tiene es no utilizar en emulsiones que sean W-O, o sea, que el aceite vaya por fuera, que tenga yo las micro gotitas de agua, y el aceite vaya por fuera, que eso, el tipo de emulsión lo da el emulsionante. No quiere decir si yo lo agrego de la fase acuosa para acá, o de la fase oleosa para acá. Eso no determina el tipo de emulsión, lo determina el emulsionante. Ya, como decía acá, el dermofil puede añadirse a la fase acuosa en cualquier etapa del proceso de formulación. Ya, tenga en cuenta que el pH de la formulación, el pH de dermofil es 3, ¿ya? Pero como yo les decía, es una gota, por lo tanto, una gota para 100 gramos. Si yo le agrego una gota para 100 gramos de un pH 3, no va a bajar el pH del producto. Lo más te va a bajar de 5 a 4, 7. Entonces no se va a ver afectado. Pero si tú estás trabajando, no sé, por ejemplo, supongamos que estás trabajando un oliva en mil a pH 4. Y tú le vas a agregar el dermofil. Entonces te puede bajar a 3,7. Chuta, y yo sé que oliva en mil es estable de pH 4 hacia arriba. Entonces mejor disuelvo esa gotita en un poquitito de agua para meterlo con un pH más alto. Y no me vaya a desestabilizar la emulsión. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? En el fondo es como neutralizar un poquitito dermofil. Cuando uno neutraliza algo es cuando ese algo lo mete a la fórmula con un pH un poquitito más alto. ¿Ya? Y como lo neutralizo en este caso, como es una gota en 10 gramos de agua, le subo el pH y lo meto. Normalmente un anácio neutraliza con hidróxido de sodio. Acá no es necesario porque es una gota. ¿Ya? El agua actúa como neutralizante. El agua que estoy usando para la fórmula. Y para trabajar con materias primas sensibles a los ácidos, se recomienda disuelver primero dermofil, que es lo que les estaba diciendo recién. ¿Ya? O sea, que si yo estoy trabajando en un pH límite, donde mi emulsionante o mi viscosante, mi goma o lo que sea, se puede desestabilizar. Si yo le agrego a esa gota, lo disuelvo un poquitito en agua de la fórmula y ahí después lo incorporo. Entonces, como que lo neutralizo un poquitito en el agua. Y no se recomienda trabajar en emulsiones doble BO porque se puede desestabilizar al quelar, al formar estos complejos, se puede desestabilizar. ¿Qué elementos son altos en hierro? Bueno, la arcilla roja tiene alto hierro principalmente. Como que sería como la contraindicación. El óxido de hierro. Los óxidos de hierro también. Ahí habría que no usarlo. Y eso sería, eso sería, eso sería la presentación. No sé si tienen más dudas. ¿Se podrá conseguir en Argentina? Mira, yo sé que el representante, de hecho, la persona que a mí me presentó Dermofil, que tiene que ver con el laboratorio, en Argentina, que fue el año pasado, como especie de congreso, era una argentina y yo creo que lo debían tener, no sé, pero era argentina y que tenían este producto. Después lo pueden revisar en la página y lo pueden buscar porque es Dermofil PA3, PA3, ¿ya? Ese yo, ese es el que les recomiendo. Obviamente, si ustedes quieren trabajar otro Dermofil para un pH muy ácido o para un pH más alcalino, que sería como el que le podrían agregar a los saponificados, pero la verdad yo no lo voy a traer. Porque este es como el que se utiliza principalmente por los rangos de pH que nosotros trabajamos. Yo he echado de menos estas clases. Gracias, Fran. Ay, gracias, Nico. ¿Qué laboratorio es? Te lo voy a escribir acá, porque como esto lo voy a subir a YouTube, no sé si puedo decirlo después y me vayan a... Espérate, déjame ver cómo se escribe. Ahí te lo dejé. No sé si puedo decirlo, que no me vayan a bloquear después el video. Fran, algo que ver con la clase. ¿Tú haces asesoramiento para guiar cómo certificar laboratorio de bajo riesgo? Sí, 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 si yo puedo pedir una asesoría, escribir acuerdo de administración, administración. Yo no te puedo certificar, porque yo no soy química farmacéutica de administración. Así te puedo dar como todos los lineamientos y ya si te decides te puedo dar el contacto de la química farmacéutica que trabaja conmigo y ella te puede hacer el laboratorio. Pero sí. Ese es Sandra, ese tal cual. Ahí lo escribí. Ya, chiquillas, no tienen más dudas para ir cerrando. Bueno, espero que les haya servido este webinar. Si se fijan, es muy fácil de usar del Mofil. Recuerden que es bien pesado. Eso siempre trato como de aclararlo bien, porque de hecho en la botellita de 15 viene una de 10. Y yo decía, hoy aquí no va a faltar la que me va a decir estafadora, porque bueno, cuando no entienden bien el tema de la densidad de los productos, o compran un kilo y la botella es así, viene menos, como que dicen, pero acá no viene llena. Es como casi como una estafadora, pero tiene que ver con la densidad del producto, porque la densidad es muy alta. Yo creo que no había conocido un activo que tenga una densidad tan alta como del Mofil. En resumen, una gota para 100 ml en la fase final, tal cual para médico. Eso y si vas a utilizar el shampoo, dos, para que te quede una doce un poco más alta, si no es muy bajita. Yo le echaría dos para productos antioxidantes y una para el resto. Perdón, dos gotitas para productos con enjuague y una gotita para el resto, ¿ya? Y también antioxidantes, dos, para que guarden mejor las propiedades. Obviamente si lo quieren usar al máximo también, ahí tiene que usted ir viendo. Maravillosa la clase, como siempre. Muchas gracias, chiquillas. Gracias y espero que les haya servido, que hayan aprendido un poquitito más sobre este tema. Y que en realidad como que no había mucha información sobre qué queda cada cosa y cuáles son los problemas que tiene el EDTA. ¿Ya? Pero espero que les haya servido. Ojalá hicieras un webinar sobre conservantes. Ya voy a hacer uno sobre el otro mes, eso sí. Muchas gracias, encantada de absorber sus conocimientos. Fran, buenísimo, como todo lo que nos comparte. Saludos desde el frío. Ya, chiquillas, muchas gracias a todas las que se conectaron. Y nos vemos en un próximo webinar. Que estén súper bien y gracias a todas por haber estado presentes. Chao, chao. Chao.